Queremos hablar de la reciente anuncio que ha hecho el presidente Barack Obama para hacer la invitación para todas aquellas personas que son residentes en los Estados Unidos que cambien su estatus a ciudadanos de Estados Unidos. Y yo creo que con bombos y platillos no tenemos que recibir esta novedad y para eso tenemos un especialista en la materia, y se trata de Alejandro San Miguel. Muy buenos días. Buenos días. Abogado de inmigración de la oficina de Valdés y Moneras. Sí, sí es cierto. Quítanos un poquito acerca, ábrenos los ojos. Mucha de la gente que vive en este país son residentes por años. Sí, eso es cierto. Y jamás se han hecho ciudadanos americanos. ¿Cuál es la ventaja del plan del presidente Barack Obama ahora? Bueno, básicamente el plan del presidente ha sido comenzar una campaña básicamente publicitaria para animar a las personas a que se conviertan en ciudadanos, esas personas que son residentes, que llevan muchos años siendo residentes, pues para que se animen y cambien ese estatus y finalmente se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. Es una campaña para motivar al público en general, a todas esas personas, a que hagan ese paso hacia la ciudadanía. ¿Y cuál es el interés de que ahora formen parte ya de esta nación como ciudadanos? ¿Cuáles son los beneficios, abogado? Bueno, mira, esta nación como se conoce, como se dice comúnmente, es una nación de inmigrantes. Aquí hay personas de distintas partes del mundo, incluso, mira mami, yo soy de Puerto Rico. Y nosotros, el gobierno básicamente, te digo, le está pidiendo a esas personas que salgan de esos años que llevan con su residencia y finalmente se conviertan en ciudadanos. ¿Qué tipo de beneficios va a tener un ciudadano, a diferencia de una persona con residencia? Pues básicamente, estas personas tendrían derecho al voto una vez tú te hagas ciudadano americano, lo cual sería muy importante porque mira cómo los temas inmigratorios hoy en día, especialmente en esta campaña de estas elecciones que van a haber ahora, próximamente, pues es un tema que va a seguir saliendo. La gente va a seguir hablando sobre él y es importante que estas personas, si uno es residente y uno quiere hacer un cambio, uno hace un cambio votando. Y desafortunadamente, si eres residente, no tienes ese derecho. Eso es un derecho, pues, de lo más importante y es una de las cosas más primordiales que quisiéramos presentar allá afuera. Si eres ciudadano, vas a tener el derecho a salir a votar en las elecciones. Otro de los puntos más importantes también, y yo entiendo que sería el más importante de todo, es que las personas que tienen ciudadanía, pues, no están sujetas a un procedimiento de deportación. Recuerde que si usted es un residente y por alguna razón comete algún tipo de delito, queda sujeto a que le vayan a comenzar un procedimiento de deportación. O si usted es un residente y sale a visitar México cuando esté cruzando nuevamente hacia Estados Unidos, puede ser considerado como inadmisible. Y son asuntos, pues, sumamente importantes. Y yo creo que otro de los puntos que hay que recalcar, primero, yo creo que esta campaña vale mucho la pena resaltarla, porque muchas de las personas que viven en los Estados Unidos no se han querido hacer ciudadanas, primero por desconocimiento, no saben qué tienen que hacer primero, y después por, a lo mejor, el costo que tiene esto, y porque no saben realmente cuáles son los beneficios. Y ellos dicen, no, yo no quiero la ciudadanía, no me hace falta. Pero, en realidad, tenemos una gran ventaja que a lo mejor se nos pasó decir, que es que puedes arreglarle a mucha gente de tu propia familia, no necesariamente que sea tu esposo. Platícanos un poquito acerca de esto. Pues, una persona que sería ciudadana, pues, ya puede pedir a su esposo, puede pedir a sus hijos, puede pedir a sus padres, puede pedir a sus hermanos. Claro, todo depende de qué categoría, pues, caiga, porque una, claro, las prioridades, las prioridades siempre van a ser, pues, tu esposa, tus hijos y tus padres. Ya a los hermanos, pues, el tiempo de la visa, pues, demora un tiempo en lo que la visa está disponible, pero, no obstante, uno siempre quiere pedir, porque hay maneras, entonces, de protegerlos en el futuro. Si acaso, pues, el hermano cae en un procedimiento de deportación, el hecho de que uno lo haya pedido de antemano, pues, puede ser que lo beneficie, aunque la visa se demore muchos años. Ahora, con esto, queremos resaltar, como bien dice Dalia, la importancia que tiene, sobre todo, en esta parte del país, donde tenemos, somos muy, pues, muy, estamos muy de al lado con las personas que están en los procesos migratorios y lo conocemos de manera muy sensible, pero también queremos que nos haga hincapié y se lo vamos a pedir que después de la pausa nos diga quiénes son las personas que, siendo residentes, ya pueden hacer esta solicitud para convertirse en ciudadanos. Claro que sí. Gracias.